Reflexión, pensamiento y meditación del 30 de agosto. Reflexiones. El único requisito. En una ocasión, cada grupo de alcohólicos anónimos tenía infinidad de reglas que debían obedecer los miembros. Todos estaban aterrados al pensar que algo o alguien iba a hacer zozobrar la embarcación. La lista total resultó larguísima. Si todas las reglas se hubiesen hecho obedecer en todas partes, nadie hubiera podido ser miembro de alcohólicos anónimos. 12 pasos y 12 tradiciones. Página 168. Yo estoy agradecido de que la tercera tradición solamente requiere que tenga el deseo de dejar de beber. Por años había estado rompiendo promesas. En la comunidad no tenía que hacer promesas, no tenía que concentrarme. Solamente tenía que asistir a una reunión en una condición nublada, para saber que estaba en casa. No tuve que jurar amor eterno. Aquí, gente desconocida me abrazó. Todo mejorará, decían. Y tú puedes lograrlo un día a la vez. Ellos dejaron de ser desconocidos para convertirse en amigos cariñosos. Le pido a Dios que me ayude a llegar a la gente que desea sobriedad y que me mantenga agradecido. Pensamiento. La experiencia práctica demuestra que nada asegura tanto la inmunidad contra la bebida como el trabajo intenso con otros alcohólicos. Hay que llevar el mensaje a otros alcohólicos. Tú puedes ayudar como nadie más puede hacerlo. Tú puedes obtener la confianza que los demás no han logrado. La vida tendrá un nuevo significado para ti. Observar la recuperación de las personas, verlas ayudar a otros, a su vez ver desvanecerse la soledad, ver crecer en torno tuyo un compañerismo, tener una legión de amigos. Es una experiencia que no debes tú perderte. ¿Estoy siempre preparado y dispuesto para ayudar a otros alcohólicos? Meditación del 30 de agosto. Uno de los secretos de la vida plena es el arte de dar. La paradoja de la vida es que cuanto más se da, más se recibe. Si tú dedicas tu vida al servicio de otros, la salvarás. Puedes tú dar plenamente y vivir así plenamente. Tú eres rico en un aspecto. Tienes un espíritu que es inagotable. No permitas que un pensamiento mezquino o egoísta te impida compartir ese espíritu. Da y sigue dando amor, ayuda, comprensión y simpatía. Haz entrega de tu descanso y comodidad personal, de tu tiempo, tu dinero y lo más importante de todo, de ti mismo y vivirás plenamente. Ruego porque pueda vivir para dar. Pido poder aprender este secreto de vivir plenamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!